Estamos muy contentos, una nueva sucursal es una nueva casa para nosotros, para todos los correntinos y esto que el gobernador siempre intenta demostrar de que estamos detrás de la inclusión, el desarrollo y la modernización es producto de esta sucursal, donde vamos a tener un montón de servicios cerca de la gente, donde queremos brindar todos nuestros servicios, pero al lado del vecino, que es lo que nos proponemos. Inaugurar siempre es importante, porque trae alegría, trae esperanza, porque todo edificio nuevo es para eso, pero cuando estamos inaugurando un banco, eso además reúne otros sentimientos, el sentimiento de progreso, el sentimiento de futura esperanza para el desarrollo, entonces estamos más contentos y cuando encima, para bien de todos, es el primer banco que se instala en la zona, eso es un hito muy importante que queda en los anales del pueblo. Nosotros instalamos en este momento dos cajeros automáticos full, donde eso quiere decir que pueden depositar y también extraer, además de eso tener atención personalizada a las empresas, de hecho que ya tenemos dos grandes empresas como Rosamonte y Norfolk, que ya estarían pagando los sueldos a través de nuestro banco, eso es muy importante para el crecimiento de San Carlos y de toda la provincia. El gobernador Valdés ha dispuesto líneas de inversión productiva, en las cuales están disponibles para todo aquello, pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos productores, que quieran de alguna u otra manera comprar bienes, o bienes de capital o bienes para modernizar su empresa, están todas disponibles con una tasa preferencial y un plazo preferencial.